Dime si esto no te ha pasado en esta situación, usted está parado ahí y de repente lo sientes Finalmente sucedió que una chica te quedó viendo hacia ti y te echó un vistazo Y ahora ya vio hacia el otro lado y ahora usted está sentado ahí en un limbo Porque está sorprendido que una chica te quedó viendo Y porque ahora estás confundido si incluso le gustó lo que vio o no Y en vez de actuar te paralizas Hoy muchachos yo no quiero que te paralices Más bien quiero que estés tan confiado como usted se mire Cuando eso te pase usted va a caminar hacia esa mujer y va a hablar con ella Y para hacer esto te voy a enseñar las 10 primeras cosas que una mujer nota en un hombre Así usted puede manipular esas áreas que ella va a ver primero Para que lo que ella mire le encante Empecemos con el número 1, el tamaño de tu amiguito Ahora yo no sé donde usted vive pero aquí en los Estados Unidos por lo menos A las mujeres les encanta a los hombres que usan este tipo de pantalón Que son pantalones de sudadera en color gris Y la única razón por la cual les encanta es porque enseña que tan grande usted está ahí abajo Y aunque las mujeres nunca lo van a decir Esta es una de las partes que ella nota primera vez Queriendo decir que si usted está bendecido allá abajo Use este tipo de pantalón Número 2, los antebrazos que sean fuertes Yo he hablado con varias mujeres y bastante dicen lo mismo Ellas les encantan a los hombres que tienen antebrazos grandes Y que se arremangan las mangas porque enseña eso Ahora, aquí está el secreto Usted no tiene que ser una bestia en el gimnasio para verse así Tiene que hacer dos trucos con tu estilo Uno, use una camisa que sea apretada o que sea tallada a tu cuerpo Y cuando se la arremangue, arremanguesela todo hasta arriba del codo Cuando usted hace esto, lo que ocurre es que la camisa queda tan apretada Que restringe el fluido de tu sangre Y hace que tus venas empiezan a saltar Eso no es todo Número 2, use accesorios Especialmente un brazalete o un reloj Que usted puede usar que le va a apretar la muñeca Así que va a ser la misma cosa Y ahora sus venas realmente van a empezar a salirse Y usted se va a parecer un monstruo Aunque no vaya al gimnasio Y no se preocupen No tienen que gastar tanto dinero para esto Si ustedes quieren accesorios que no solo van a ser verse estiloso Pero para poder hacer esto Tiene que chequear lo de Rose Golden Black La mejor parte es que si usted clica el link que está ahí abajo Ese link es un link especial solo para ustedes A donde usted puede conseguir todo lo de Rose Golden Black A 30% off Like, prácticamente regalado La mejor parte es que si usted le gusta algo como esto Esta cadena también es de Rose Golden Black También tiene anillos, también tiene relojes Rose Golden Black prácticamente tiene todos los accesorios Que usted necesita o joyería para un hombre Y los tiene en un diseño masculino y mínimo Que cualquier hombre puede usar como esta cadena Y lo que me encanta de esta cadena es que es básica Yo esto lo puedo usar con cualquier tipo de atuendo Y mi atuendo se mira más caro Aunque la cadena, las cadenas están más baratas que los brazaletes Si usted cliquea en el link que está ahí abajo Como le digo, usted puede recibir 30% en todo el sitio Incluyendo las cadenas Pero, allí hay 3 códigos Que los voy a linkear ahí abajo No me pregunte si esto es un glitch O tal vez ellos se confundieron No sé qué pasó Pero a usted no le debe de importar Porque eso quiere decir que los va a recibir más baratos Allí hay 3 códigos Si usted usa cualquiera de esos 3 códigos Le van a agregar un 15% off Solo a las cadenas estas Queriendo decir que usted se puede recoger una de estas cadenas A 45% off Eso es casi mitad del precio Están regaladas Y usted las puede conseguir ahora Si usted clica ese link ahí abajo Y encima de eso Hacen envíos a todas partes del mundo Muchachos, si usted quiere joyería Que hace su antebrazo y que se miren bien Y usted se mire más estiloso Ya sabe dónde tiene que ir Clique el link que está ahí abajo Chequee Rose Good and Black Y, especialmente en las cadenas Recójase un par de ellas Porque las tienen en 3 diferentes colores Y están a 45% off Si usted usa esos 2 códigos ¿Qué está esperando? Número 3 ¿Cómo usted coloca sus manos? Mire, si usted está andando con una mujer Y sus manos están bien agresivas hacia ella Ella se va a sentir restringida Y como en peligro Pero en el otro extremo Si usted se mete las manos en su bolsillo Usted se mira nervioso Como que está tratando de esconder algo Que también la va a hacer sentir a ella nerviosa Y es por eso que Las manos es una de las primeras cosas Que una mujer nota Porque las mujeres siempre están en una alerta Como peligro Especialmente cuando están alrededor de hombres Entonces, usted quiere enseñar que usted es un hombre calmo Y también confiable Y como hace eso Es enseñando las palmas de su mano Cuando usted enseña las palmas de su mano Como me mira ahora Usted ahora instantáneamente Se siente más calmado Cuando me mira así Porque yo me miro como un hombre Que usted puede confiar Y esto es como usted quiere hablar con la mujer Cuando usted habla con una mujer Enséñele las palmas de su mano Para que note que usted es un hombre calmado Un hombre confiado Y esto la va a hacer sentir segura Número 4 Esa es una de las primeras cosas Que una mujer chequea Porque quiere estar segura Que no va a estar aburrida en una cita A las mujeres les encanta hablar Y también les encanta más A un hombre que escucha Literalmente le escucha a ella Esto las mujeres aman Y hablando de comunicación ¿Ya me mandaron un mensaje de texto ahí arriba? Ese que miran ahí Ese es mi número de teléfono muchachos Y ustedes me pueden mensajear a mí Personalmente Y yo les voy a responder sus mensajes Si me quieren mandar un mensaje Así yo puedo salvar su número de teléfono en mi celular Mándenmelo Y yo les voy a responder Y ustedes me pueden salvar mi número de teléfono en su celular Esto nos lleva al número 5 muchachos Que es tener humor Ahora Usted no tiene que ser todo un comediante Y poder hacer carcajear Pero usted tiene que poder hacer la que sonría Como les digo Las mujeres siempre andan en un estado de alerta Y tienen barreras hacia los hombres Para que se sientan protegidas Usted tiene que tratar de romper esas barreras Y hacerlas sentir confortables Porque allí es cuando van a ser una conexión más cercana Y la forma más fácil de hacer eso La forma más fácil de botar barreras Es hacerlas sonreír Entonces usted puede hacerlas sonreír con tu confianza Con tu sarcasmo O con tu manera de ser Como te digo No tiene que ser un comediante Pero solo ser divertido Y no te tomes muy en serio Para que ella se sienta más relajada Tú teniendo un olor rico Alrededor de otra gente Generalmente Solo es ser considerado Con personas alrededor de ti Te miras como un hombre considerado Cuando siempre huele bien Porque estás pensando en ellos Y eso las mujeres notan Tienes que pensar Que las mujeres No solo te van a ver Pero también te pueden oler Desde lejos Y usted quiere un aroma Que sea fresco Refrescante Magnético Y que sea algo Que la pueda atraer a ella A querer oler Y aprender más de ti Es por eso que yo amo las fragrancias Y yo uso una todos los días Aunque solo venga a la oficina Porque no importa con quien esté hablando Ya sea de negocios O con una mujer Una de las primeras cosas Que ellas notan O ellos notan Va a ser como usted Número 8 Tus zapatos Yo les enseñé todo un estudio Que hubo de casi 3 mil mujeres A donde el gran porcentaje De ellas decidieron Que los zapatos más inteligentes Los zapatos de cuero Los zapatos que parecen Más elegantes Son los que ellas diseñaron Como más atractivo Que los Jordans O los sneakers casuales Y es por una razón Las mujeres quieren hombres Que son exitosos De alto estatus Y tu ropa Señala De que estatus Tu vienes Y no necesariamente Tienes que ser millonario Usted se puede comprar Un par de zapatos Que sean de cuero Por lo menos tener uno Como loafers Que son bien versátil Y casuales Que usted puede usar Especialmente para impresionar A una chica En su primera cita Cuando usted hace eso Ella inmediatamente Va a pensar Que usted es un hombre De alto estatus Un hombre exitoso Y un hombre que ella va a desear Con los hermanos Número 9 ¿Cómo te mueves En una habitación? Cuando una chica Si usted está a un bar O una fiesta Y una chica lo queda viendo Una de las primeras cosas Que va a notar Después de toda la lista Que le dije Es como usted se mueve Por una habitación Que esté llena de gente Te mueves dominante Como un hombre masculino O un hombre niño Juvenil Que está lleno de inseguridad Si usted nota Y tu forma de hacer contacto Con esta mujer Es parecer un niño Electrocutado Esta mujer se va a pagar Ya no tiene interés Sobre ti O si usted la mira Empieza a caminar rápido Por el grupo de gente Porque se siente nervioso Y queda viendo hacia abajo Tampoco Ya arruinaste la visión Que esta mujer tenía de usted Pero Si usted nota una mujer Y instantáneamente Agarró tu atención Y usted camina Por una habitación Con el espacio Que usted necesita Confiado Con su pecho hacia arriba Y su cabeza levantada Entre más usted se acerque Más la atención sexual Va a crecer adentro de ella Y se va a sentir Irresistible hacia ti Finalmente Número 10 Ella va a notar tus ojos Por dos razones Uno ¿Para dónde quedas viendo? ¿Estás viendo a otras mujeres? ¿Le estás viendo solo Sus chichis? ¿O sus nalgas? Y dos Eres nervioso ¿Le tienes miedo Y quedas viendo hacia el piso? Si ya nota cualquiera De estas dos cosas Ya la apagaste Ya no tiene interés Hacia ti Pero Si usted la queda viendo A sus ojos Literalmente viéndola a ella Porque usted está interesado En ella Esto le va a cambiar El punto de vista No solo se va a ver Como un hombre confiado Pero también se va a ver En los ojos de ella Como un hombre Que ya va a querer salir Con un hombre Que va a decir Que fuera su novio Porque realmente la quiere Y la mira a ella Y no solo su cuerpo Y eso Es irresistible Y eso es todo De mi parte De hoy muchachos Esas son 10 cosas Por las cuales las mujeres Miran primero En un hombre Si a ustedes les gustó Este video Lo vayan a un informante No se olviden de dejar Un like allá abajo Y también no se olviden De compartir este video Porque nos ayuda a crecer Eso es todo De mi parte No se olviden de dejar No se olviden de dejar Y ya está